Feria Escolar Nacional desde hace 19 años busca ayudar en la temporada más sensible quizás del año donde se decide la continuidad escolar, se decide si estudia el niño, si estudia la niña y nosotros tratamos de hacer un esfuerzo con todas las empresas que quieren unirse a hacer que este inicio de clases no sea tan caro. Esta vez lo que nosotros tenemos es marcas participando dentro de la feria, las marcas que quisieron unirse, prácticamente hemos logrado una estrategia en la cual puedan unirse únicamente las marcas que estén dispuestas a dar precios bajos, precios de oferta con por lo menos un 20, un 10% de descuento acá dentro del Parque de la Industria. La feria está iniciando desde el viernes 4 de enero, está 4, 5 y 6 de enero, cerramos el domingo 6 de enero a las 7 de la noche, esperamos que los guatemaltecos puedan aprovechar, son tres únicos días de feria y que puedan aprovechar estos días para que este regreso a clases no sea tan caro. Aproximadamente 5 mil artículos escolares, entre ellos tenemos por ejemplo el resma de papel de 60 gramos a 4 quetzales, de 80 gramos a 5.50, son precios que definitivamente en la calle después no podrá encontrar. Como no es primera vez que vengo, son varios años, entonces he disfrutado de un buen descuento. En Globo, porque como lo que he hecho, lo he hecho todo en una compra, entonces allá afuera en las librerías me ha salido de 500, 550 la lista y aquí unos 300, entonces pongámosle que son unos 200 quetzales de diferencia. Entonces todo eso beneficia al bolsillo, no solo mío, sino que también de la familia, que es lo que lo tiene que disfrutar en todo caso.